Hace años que no sentía tanta emoción e interés con un Call of Duty quizás desde World War II y a duras penas la verdad sin embargo después de recibir la invitación a jugar la campaña con acceso anticipado pude darme mi tiempo para explorar, disfrutar la historia y analizar a fondo este título ¿Call of Duty Modern Warfare 2 del 2022 es igual o quizás mejor que el del 2009? la verdad es que puedo decir y atreverme y estar seguro de confirmar de que están al mismo nivel pero veamos, el juego mejoró bastante a su antecesor del 2021 Call of Duty Vanguard este título lo jugué en 4K y en ningún momento cayeron los FPS todo el tiempo la imagen era totalmente hermosa con el nuevo motográfico que implementó Activision en dicho título y el audio de las armas y las explosiones era envolvente en este nuevo Call of Duty entregaron mecánicas nuevas que se me hicieron interesantes como el crafteo de armas caseras, el intercambio inmediato de arma cuando se nos sacaba la munición de la principal la mochila en donde podemos llevar más equipo y la interacción con el entorno como la destrucción de cosas así como por ejemplo esta vez podríamos romper una botella ya que en anteriores Call of Duty eran indestructibles tanto también las pantallas de los monitores o las televisiones y demás cosas que simplemente estaban ahí para adornar y no podrían ser destruidas aquí si todo es casi destructible no quizás al nivel de Battlefield pero lo hace en cuanto a la historia de este reboot de Modern Warfare 2 es una suerte de reimaginación que muy poco o casi nada tiene que ver con los acontecimientos que se narraron en la entrega del 2009 en esta ocasión la trama arranca cuando durante una de las operaciones de la Task Force 141 esta descubre que la organización terrorista Alcatala tiene en posición misiles de largo alcance que podrían poner en jaque la seguridad de los Estados Unidos la CIA y el general Shepard recurrirán a Comono, Ghost, Soap, Price y Gas para que localicen la ubicación de dichos misiles y por el camino neutralicen a los terroristas que amenazan la paz mundial esta premisa al fin y al cabo no es más que una excusa para nosotros y nuestros protagonistas favoritos recorramos las más variadas localizaciones siguiendo la estela de la entrega original pegando tiros, infiltrándonos en fortalezas enemigas y dejando tras nuestro paso una incantable reguera de explosiones, casquillos y enemigos abatidos sin embargo Modern Warfare 2 dedica una mayor atención al desarrollo narrativo que el título en el que se basa ahí donde la entrega original nos llevaba de un lado a otro del globo con parcas justificaciones argumentales planteadas en breves instantes este Modern Warfare se toma su tiempo por ejemplo establecer creíbles vínculos entre diferentes organizaciones y personajes como por ejemplo Alcatala y el Cartel de las Almas que darán pie a que la Task Force opere en distintos países así como sobrevivir en las calles de México pasar desapercibido en Ámsterdam o incluso infiltrarnos en la costa española deja a un lado aquel avíspero que eran las febelas brasileñas o la invasión rusa del territorio norteamericano de la entrega original pero a cambio de perder esas clásicas localizaciones nuevos personajes se incorporan a las 141 como el fantástico Coronel Vargas y el Sargento Parra y otros como Laswell o Ghost recibirán un mayor protagonismo y espacio para que podamos entender sus alianzas, motivaciones y decisiones hubo personajes que simplemente fueron de lo mejor como Soap que aquí tiene más protagonismo que en la trilogía original Ghost en este reboot es una máquina de matar super profesional casi inmortal y nadie le hace nada Price casi no aparece más que en las partes con más clímax en la historia la representación de México estuvo muy bien pero el doblaje de Rodolfo, Alejandro y Valeria que son mexicanos o los narcos se siente bastante forzado y más cuando quieren decir cosas mexicanas en una situación que no vaya, se sienten fuera de lugar y forzadísimas como por ejemplo cuando estás en pleno combate y empiezan a hablar de, no lo sé, tacos al pastor y ranchos o sea, sí se siente muy, muy, muy forzado mientras que en la trilga original matamos a Shepard y ya sabemos de Makarov aquí apenas y nos lo introducen en una escena post créditos que está muy bien sabes lo que se viene porque sabes de lo que es capaz Makarov y ojalá y lo desarrollen muy bien en este reboot en conclusión Call of Duty Modern Warfare 2022 es una campaña que disfruté mucho cuando acabó me dejó con ganas de querer más de jugar más, de saber más de lo que se viene la campaña la sentí quizás un poco corta pero el juego es entretenido, divertido y la historia es muy buena emocionante tenía rato que no disfrutaba tanto de un Call of Duty y quizás para mí sea uno de los mejores Call of Duty de estos últimos años en conclusión este juego te lo recomiendo que lo adquieras vale completamente la pena su campaña me gustaría decir lo mismo de su multijugador pero al momento que grabo este video todavía no ha salido el multijugador así que cuando salga su multijugador prepararé un video aparte espero que así como la campaña sea muy, muy, muy cuidado el multijugador así que pues solamente queda esperar cuéntame en los comentarios que te ha parecido a ti este título lo has acabado, lo piensas comprar cuéntamelo en los comentarios y mientras yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye